Estaban sellados contigo. ¡No! ¡Felicidades! ¡No! ¡Déjame en paz, Lucrecia! Te lo suplico. Dime por qué no puedes quererme como quisiste a César. Dime qué te ha impedido quererme. ¿Qué te ha impedido aceptarme como lo que yo soy? ¡Yo! ¡Yo soy tu hija! Te lo suplico. Por favor. Porque además de ser mi hija... ¡Eres mi hermana! ¿Y mi mamá? Se fue ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? No sé Chiquitos míos Sé de sobra que Que no he sido una buena madre Sé que no me ven con orgullo Pues porque soy como soy Tal vez por eso me ha costado Tanto trabajo ser feliz Pero los amo con Toda mi alma Y me siento bien orgullosa de ustedes Por eso Pues con todo El dolor de mi corazón Decidí alejarme Quiero dejarlos hacer su vida Como ustedes quiero No se preocupen por mí Porque como siempre Pues yo voy a ver la forma De irla pasando ¿No? Que Dios los bendiga siempre Tenemos que ir a buscarla Tiene que saber que a pesar De cualquier cosa La queremos Ella lo sabe Pero es obvio Que ella tomó una decisión, José Mami 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 Donde quiera que se encuentre Tu padre Debe sentirse muy orgulloso Bueno, ya Ya, ya, ya Ya dejen el wiri wiri Vámonos de una vez Porque se nos va a hacer tarde Bueno, subamos al alto Mi pecado es el sol Mi pecado es el sol Eres tú Mi pecado eres tú Siempre te amé Siempre te amé Siempre te amé Siempre, siempre, siempre Hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de Lucrecia y Julián. Que vienen a dar testimonio de su amor frente a Dios y frente a ustedes. Del cantar de los cantares del Rey Salomón, que me bese con los besos de su boca, que son más dulces que el vino tus amores, tu nombre suave olor bien derramado. Y no hay olor que iguale tus olores. El corazón, esposa, me has robado en una sola vez que me miraste. Cuán dulce es el amor con que me amaste. Eres un huerto hermoso y bien cerrado. Jardín todo plantado de granados, manzana, mirra y nardos, muy apreciados. Mi amada es blanca, hermosa, colorada. De palomo, los ojos de mi amado. Grandes, claros, graciosos y muy bellos. Tan lindos que bastará herir con ellos. Lucrecia y Julián, los declaro marido y mujer. Que lo que Dios ha unido por el amor, no nos separe el hombre por egoísmo. Mamá, cómo me gustaría que estuvieras aquí. El amor nos entregamos Intentaron advertirnos que no nos funcionaría Este amor nos sorprendió Eres tú, solo tú La razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado es